A 50 años del movimiento estudiantil que modificó la historia del país, conoce más acerca de este emblemático lugar de la Ciudad de México. Tlatelolco viene del náhuatl Tlateji, que significa terraza, o de Jaltiloyi, que significa punto arenoso, y es en este montículo de arena donde se erige la Plaza de las Tres Culturas, nombrada así porque en ella son visibles las tres etapas de México. Tlatelolco, la ciudad espejo o ciudad gemela de Tenochtitlán, fue un centro de estrategia militar. Aquí se planearon todas las campañas de guerra mexica para conquistar a otros pueblos. Y desde 1428 fue el mercado más importante del México prehispánico, uno de los más importantes de Mesoamérica. A diario, unas 50 mil personas comerciaban desde huesos y conchas hasta joyas de oro y plata. También fue la última trinchera mexica antes de la conquista. Los tlatelolcas resistieron durante unos 80 días, pero los españoles y sus aliados y sus estrategias mataron a cerca de 50 mil personas. Aquí terminó el Imperio Mexica. Entre 1521 y 1860 fue el lugar de la piratería. Como los europeos estaban ávidos de las riquezas del Nuevo Mundo, los españoles forzaron a los alfareros tlatelolcas a facificar ollas, figurillas e incluso crearon algunos instrumentos europeos pero con toques prehispánicos. Cerca de 1524 los españoles crearon con las piedras de lo que fuera el Templo Mayor Tlatelolca, la iglesia y el convento de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco. Que después quedaría en manos de los franciscanos y se convertiría en un colegio para educar a los jóvenes de la nobleza mexica. Uno de los profesores destacados de este colegio fue nada más y nada menos que Fray Bernardino de Sagún. Y aquí también fue donde Juan Badiano y Martín de la Cruz crearon su famoso Códice, considerado el primer herbario ilustrado de toda América. A finales de la década de 1950, el presidente Adolfo López Mateos concibió una pequeña ciudad dentro de la gran ciudad. El encargado de realizarla fue el arquitecto Mario Paní, quien diseñó 112 edificios con 11.956 departamentos para 69.344 habitantes. Su explanada principal es la Plaza de las Tres Culturas. En esta, un 2 de octubre de 1968, tras finalizar un mitin y después de que un helicóptero arrojara bengalas, el Batallón Olimpia abrió fuego y el ejército respondió contra los estudiantes. Las cifras son ambiguas. La oficial señaló que fueron alrededor de 26 muertos, otra más 44, 150 y una más dijo que fueron hasta 325 personas asesinadas, además de los heridos y los encarcelados. Aquí en Tlatelolco fue también donde el terremoto del 19 de septiembre de 1985 colapsó el edificio Nuevo León. Dejó entre 500 y 1.000 personas muertas y cientos de departamentos destruidos. Este y el posterior sismo obligaron después a demoler 12 edificios y modificaron la vida de cerca de 40.000 personas. La matanza cimbró la historia del país. El movimiento de 1968 se convirtió en un estandarte de organización, de lucha pacífica. Además, detonó una actitud más crítica y participativa no solo en los estudiantes, sino en toda la sociedad, lo que impulsó a la democracia. En este lugar repleto de historia se ha derramado mucha sangre, pero siempre se ha cosechado fortaleza y esperanza. ¡Suscríbete al canal!